El objetivo de acabar con la desnutrición de decenas de niños que acuden a buscar atenciones médicas al hospital Dr. Rodolfo de la Cruz Lara fue dejado en marcha el primer programa de nutrición pediátrica dirigido a niños con edades entre 0 y 10 años. La directora del Centro de Salud, Marlene Valentín, informó que la desnutrición afecta a cientos de infantes que residen en varios sectores pobres del municipio de Pedro Blanc e indicó que el área de pediatría trabaja activamente para identificar a esos menores. Agrega que las consultas se estarán ofreciendo los lunes en la mañana y miércoles en la tarde.